En un combate mano a mano, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Cabellera contra Cabellera. En un bando, el hijo de Liz Mark. Su second, sangre azteca. En el bando, opuesto, Marco Corleone. Su second, Blue Panther. Referí en turno, el internacional tigre hispano. Es así, señoras y señores, como estamos llegando a la lucha estelar. La lucha estrella. Cabellera contra Cabellera sin empate ni indulto. Dos hombres que ya no caben en un mismo rumbo de batalla de seis por seis. Como son Liz Mark Jr. y Marco Corleone dos torres. Corleone mide 1'98, casi los dos metros. Liz Mark 1'92. Dos hombres que son pesos completos, naturales. Y que en esta ocasión van a luchar por el orgullo, por el punto honor, por buscar la supremacía en la lucha libre profesional. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Leonardo Magdalena. Amables amigos de la República Mexicana. Este es el platillo estelar y hasta aquí llegaste, Liz Mark. Mientras tanto, el internacional Marco Corleone. Este que es el bambino de oro hoy para hoy. Uno de los grandes elementos que ha aglutinado al sexo femenino. Que han registrado una gran entrada para ver vaya forma de meterle la mano izquierda en forma de gancho rieño en dos y en tres ocasiones. Y la gente se le voltea, se le voltean italianos, por Dios. ¿Qué nos está pasando, laudiano? Así es, doctor Alfonso Morales. Un espléndido mano a mano. Alguien saldrá pelón, mano a mano, como en la antigua Grecia. Observamos a nuestro amigo Alejandro Cacho y toda su familia. Alejandro Cacho es más rudo para las noticias, señoras y señores, niños y niñas. Estamos observando al hijo de Liz Mark. El acapulqueño gladiador impresionante. Hay que recordar que este que es Marco Frutti Di Mares Corleone nació el 26 de junio del año del 77. Debutó como gladiador profesional en el año del 99. Y ojo, ojo con el foul, ojo con el foul. ¿Fue foul o no, Miguel? No, no, fue foul, foul. ¿Cómo no fue foul, Miguel? No, doctor, no fue foul. Miguel, ¿qué te está pasando con el inútil del tigre? Mira, vea bien, ahí viene. Al muslo. No, no fue foul, no fue foul, doctor. Y fueron los abuctores, doctor. Ahora me van a dar barranca los tres. ¡Por Dios! Eso fue una falta flagrante. Ahora, doctor, usted debería de estar con el mexicano. Sí. Viva México, doctor. ¿Estás con el ítalo norteamericano, doctor? Es técnico. Mira todo lo que hicieron. Mira todo lo que hicieron. Ya voltearon el público en contra de Corleone, Magadán. Bueno, mientras tanto, ahí está Marco Corleone, doctor. Vamos a ver. Está tomando vuelo este Marco Corleone, que le ganó la cabellera Universo 2000, un 30 de marzo del 2007. Ya te vienes con ese movimiento. Hay toque de espaldas, tres latidos. Esto fue en aquel evento de homenaje a dos leyendas. Marco Corleone se había impuesto. Y es el hombre que levanta la mano en todo lo alto. Señoras y señores, esto se pone color hormiga, Rieño. Ganó nuestro gallo, doctor. Ganó la primera caída nuestro gallo. Marco Corleone. ¡Qué bárbaro, Rieño! ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es tu gallo? Si hace un minuto estamos en contra de él, por Dios. Hace un minuto, doctor. No ha escuchado a José José. Ya lo pasado, pasado. Ganó Marco Corleone. Ganó nuestro técnico. Y ya vamos pasito, pasito, doctor. Por esa cabellera del hijo de Liz, Marco. ¿No, Miguelito? Por los que pidieron una. Su preferida, dígale un piropo. ¡Allamachita! Continuamos, doctor Alfonso Morales. Aquí está el hijo de Liz, Marc. El acapulqueño. Un hombre que tiene una licenciatura trunca en derecho por dedicarse a la lucha libre profesional. Rápidamente, Marco Corleone falla en la intentona. ¡Biene contra las cuerdas el hijo de Liz, Marc! El mexicano lo piensa mucho. Tiene que existir la justicia. Y aquí el hombre que tiene el talento, que tiene la clase, que tiene la sabiduría. Es el enorme bambino de oro, el de la... ¡Duro con él! ¡Duro con él! Ahí está el hijo de Liz, Marc. ¡Miguel! Entonces quiero entender que lo de las limosnas es cierto, Miguel. No, doctor. No, no, no. ¡Magadán! Pues yo ya no sé ni qué decir tampoco, doctor, con Miguelito. Cuando estamos aquí viendo al hijo de Liz, Marc. Atención, una vuelta de campana. La pasada ahí. Y luego con el antebrazo. Cuidado porque perdió la primera. Golpe de antebrazo de Marco Corleone. Va a tomar a Liz, Marc. Un crotch. Se prepara Corleone. La plancha. Uno. Dos. Uf. Antes de la tercera. ¡Qué lentitud ventura la hoz, por Dios! A este no le voy a decir que le van a retirar la visa porque no es español, mano. Sí, es español, doctor. Cuidado. Ya contaba el tigre hispano que estaba pecho a tierra. Y hay una leyenda en la camiseta del hijo de Liz, Marc. Dice Master of the Darkness. O sea, el maestro de la oscuridad. Aquí viene el hijo de Liz, Marc. Medio cangrejo. Conteo del refericionador. Adicionó, no es de rendición. Se rindió Corleone, Leonardo Riaño. ¡Efectivamente, mi queridísimo Casanova de Iscali! ¡México empata! ¡Estamos con el mexicano! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Camaradas! ¡Efectivamente, mi queridísimo Magadán y que vivan nuestros rudos! ¿Cómo se llama cuando estás contra los extranjeros? Xenofobia, doctor. Pero como usted es de Huetamo, Michigan, usted se cree estadounidense y no es Michigan, doctor. Es Michoacán, ¡qué bárbaro Riaño! Observamos la repetición desde un ángulo más. El medio, medio cangrejo sobre el ítalo americano. Italia, un país impresionante, lleno de historia, cuna del renacimiento. Es la tercera caída, el anuncio oficial en esta serie de todos, pero tenemos un anuncio importante, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, el maestro Lagunero pregunta, ¿quién fue? ¿Cuál fue el nombre real de su maestro, el Alcón Suriano? Estamos de acuerdo y es otra pregunta más. Es otra pregunta más que tenemos. El Alcón Suriano fue su maestro. Y me parece que cuál fue el nombre real. El Alcón Suriano. Efectivamente. Sí, el nombre real. Esa es la pregunta, efectivamente. Bueno, pues, que participen, señoras y señores. Oye, ¿qué me voy a ganar, Miguelito? Ahí tenemos el correo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mande sus recados a invitaros especial cmll arroba hotmail punto com, Miguelito. Perfecto. Bueno, pues, ahí está la invitación para que usted pueda venir como invitado especial. Pero, ¿qué me gano? A esta monumental Arena México. Pases. Pases. Un pase doble, doctor. Y la entrevista va a salir en tele. Se la va a pasar bien chido, Juan. Pues, ahí está la lucha entre estos dos verdaderos gladiadores. Otra hora se les llamaba así porque eran gigantes. Era lo más alto, lo más fuerte que existía en el planeta. De tal manera que eran los hombres que se disfrutaban la supremacía. Y como no, hoy amenazó con descalificar ahí el tigre hispano a este Marco Corleone porque no soltaba al hijo del Ismar. Y el público se mete con Marco Corleone. Pero Miguel es increíble que el inútil del sangre saca lo estuviera aventando la cuerda para que hiciera contacto. Eso es ser un buen seco, doctor. Servicial. Atento. Presto ahí. Y una desbocadora. Miguel, esto es un complot. Ahí está el contato del tigre hispano. Dos segundos únicamente. Antes de la tercera palmada, la lucha seca, Recia, donde trata de imperar la ley del más fuerte. Dos hombres de gran estatura, de gran tonelaje, buscando aquí conservar su cabellera. El hijo del Ismar. Ahorita que está en este combate tan importante, un saludo, nuestro recuerdo siempre para el gran Ismar. El genio azul de los cuadridáteros, un hombre que marcó una etapa importante del pancrasio mexicano. Tardes y noches de grandes triunfos en los máximos escenarios del país. Y aquí el junior, ven ustedes, frente a Marco Corleone. Y conecta con la izquierda la especialidad de la casa. Marco Corleone llevando al poste al hijo del Ismar. Cuidado. Lo deja en malas condiciones. Va a volar Marco Corleone. Aquí viene. Con el antebrazo, dando en la humanidad de el hijo del Ismar. Y el público se mete con él, Leonardo Reaño. Así es, así es, mi queridísimo Miguel Hinares y Rodríguez, Mickey Mágico Musical, la gente feliz. La gente al borde de sus butacas. Ya sube Marco Corleone al hijo del Ismar. El tigre hispano, el conde de Cataluña, viene con el conteo de protección. Y este que es, el hijo del Ismar, que está reaccionando. Un rudo enfrentando a un técnico. La condición física será fundamental. Atención con el córner suple. El córner suple que llega. Sufriendo, el técnico. Llega el toque de espaldas, dice. ¿Quién? ¡Pum! Y no llega el otro, ¡Pum! Doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos de Televisa Deportes. Como en esta acción, el tigre hispano le dice a sangre azteca que le llegue. ¡Vete para allá! Mientras tanto, el día de hoy estamos viviendo un fenómeno increíble. La gente se le ha volteado a este casalídero de las semillas. Pero se le lleva con un paquete total, toque de espaldas. ¡Cuenta, tigre hispano! ¡Eres una nulidad! ¡Puede contar con esa lentitud de los matracios cordial! Doctor, trae procesador Lentium 3, doctor. El tigre hispano, ¿o no, mi Leo? Sí, solamente dos segundos contó el tigre hispano. Sería una verdadera lástima que el hijo de Nismar perdiera esta batalla. ¡Tiene que perder, man! ¡Tiene que perder! Hay que recordar que el año pasado, doctor, perdió la máscara frente al monstruo de la laguna, Blue Panther, en otro aniversario de la lucha libre profesional. Así es, efectivamente, donde el gran ganador fue el Villaro Quinto, que fue el primero en salir de la jauna. Al final se quedaron Panther y el hijo de Nismar. Así que sería una pena que en este 2008 perdiera la cabellera. ¡Cuidado! Aquí viene Marco Corleone volando por encima de la tercera, la plancha sobre Nismar. Y mete al mexicano, al cuadrilátero, y va a proyectarse nuevamente. Cuidado, viene Marco Corleone, está apostando por los vuelos. Aquí, se agira a Nismar y se lleva Marco Corleone. ¡Dos! Simplemente dos, dos, dos. ¡Vipsi, vipsi! Y no llega la araña. El termómetro marca más de 45 grados centígrados aquí en el Templo Mayor de la Lucha Libre, la Arena México. La gente feliz, la gente está que no se lo cree. Unos con el rudo, otros con el técnico, pero la mayoría, la mayoría está con el gladiador mexicano, doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos, como es Orfeón. Multitudinario está gritando, rudo, rudo, rudo. Se ve que en Magadán, se ve que Riaño gastaron todo su dinero en darles desayunos a este público que hoy está en contra de la gran figura. Toma, la mano izquierda en forma de gancho de este que es el italiano. Vean nada más a este hombre de resia personalidad. Un hombre que llegó para afincarse en la capital de la República Mexicana. Y aquí, aquí, señoras y señores. ¡Había cuerdas, doctor! ¡Había cuerdas de promedio! ¡Había cuerdas! ¡Lismar se estaba tomando de la cuerda! A ver, a ver, Leo, cálmate. Obviamente hay cuerdas, obviamente hay cuerdas. Pero Lismar se tomó de la cuerda, Leo, en el momento del conteo. Y de eso no se percató el tigre hispano. No, pues ni yo, usted, doctor. No, eso no es cierto, Maga. ¡Híjole! ¡Ahora no vayas a salir, Miguelito, que subo cuerda! Esta es la historia. Vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado. Este es el momento en el que aparecía con la rana este Marco Frutti Di Mare Corleone. El toque de espaldas. Y decía uno. Y decía dos. Observa ahí. Ya viste, llegó antes el brazo. ¿Cuándo? Y con eso automáticamente se anula todo. ¿Sabes qué? Ya oficialmente está dado el veredicto. Vamos a ir a la Haya, al jurado internacional con Alejandro Cacho. Para que nos diga si procede o no. Pero mientras tanto se tiene que pegar, ¿eh? Ya después veremos, ¿no? Eso sí tienes razón, doctor. Ya está ahí el peluquero oficial. Muy solemne. Precisamente con las tijeras en la mano para efectuar ese castigo. Liz Mark, tienes razón, doctor. Como todo un profesional tiene que raparse. Claro, tiene que raparse y le está pidiendo al hijo de Alejandro Cacho, Mauricio, que le preste la boina que trae. Esa es una boina de importación. Este, este no se lo merece, por Dios. Oye, pero Magadán también había quedado de raparse, doctor. ¿Oye, cuándo, qué? Claro que sí, Leo, claro que sí. ¿Cuándo? En la cantina la semana pasada tú gritaste eso. Ah, pero como José José ya lo pasado, pasado, ¿no? Que yo recuerdo a Rianio Casatini, se tenía que pelar, eres tú. No, era... No, era tú. No, eras tú. No, eras tú. Claro, estabas con México y que no sé qué. Y que Chiquitibún y que la cavernaria y que Doña Trini. No, 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 no. ¡No! Oye, qué bien, qué bien que van a pelar al malandro. Mira, el papá de Liz Marx, ese sí es un buen luchador. Es un referente histórico. Es uno de los grandes de todo el tiempo. ¡Ya! Ya no lo hagas de todos, Liz Marx. Y pérate, por Dios, Leonardo. Efectivamente, doctor. Ahí está ya don Alfonso Peñalosa poniendo manos a la obra. Y vean los ojos de Liz Marx. Se le pusieron blancos del coraje. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Y no es para menos, doctor. No es para menos. Aunque sea un bolillo para el susto, ¿no? Con decirte que Raúl Chapita Brown y el Chávez Hernández también quieren llorar. ¡Por Dios! Le pusieron la quincena de Televisa y bailaron los calmados los dos. Pues ahí está como todo un profesional cumpliendo con la apuesta. Y a Marco Corleone se lleva un puñado de ese cabello atesorado por Liz Marx Jr. Y que ahora el águila italiana se lo lleva justamente a la vitrina de su casa. Efectivamente, saludos a la queridísima familia Rodríguez Palomo de Bosques de las Lomas. Señoras y señores, aquí ya se están dando un tiro. El público, aquí, ¿sabes qué? ¿Qué, doctor? ¡Qué bueno que pelaron a Nismar! Bueno, pues ahí está la ejecución, el castigo. Nismar con ese casquete moreliano para boda o para 15 años. Casquete corto para el servicio militar. Para el servicio militar o para la secundaria número 75. Sí, 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 como un casquete tipo filipino, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, señoras y señores. Y el recuerdo cariñoso donde quiera que esté. El queridísimo silvestre mercado mero mero de la Sonora Santanera que le regaló Poncho Peñalosa. Ese soco que echó a perder con unas cortinas de baño público. Es cierto, doctor. Bueno, aquí está Nismar. Como todo un profesional cumplió con la apuesta. Ahí está el castigo y el público lo aplaude de pie. Para un profesional, la verdad, hay que ponerse de pie con este Nismar Jr. Juan Carlos Baños que perdió a la pasta del año pasado. ¿Por qué te vas a poner de pie? Oye, porque es todo un profesional, doctor. Pero es un perdedor, Leo. Hay que ponerse de pie con los... Perdió en esta ocasión, pero no todas las veces pierde. Hay que ponerse de pie con hombres como Tony, el filósofo. ¡Vamos con el mejor!